Foto de Apla Hacienda Española incluyó al cantante Miguel Bosé en su lista de personas físicas y morales que deben cada una más de un millón de euros en impuestos. En la lista, publicada el jueves, también figuran el futbolista brasileño Dani Alves y el exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato. Foto de Premo Sonda Alves jugó en el Barcelona de 2008 a 2016. Actualmente juega en el Paris Saint Germain, Rato, director del FMI de 2004 a 2007 y una figura destacada en el Partido Popular Español de 1996 a 2004. Fue declarado el año pasado culpable de malversación de fondos cuando fue presidente en 2010 a 12 de Bankia, un banco español que tuvo que ser rescatado más tarde por el Estado español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!